Hay quienes piensan que intentarlo no merece la pena. ¿Para qué esforzarse si no va a servir de nada? Pero si no lo haces, seguro que no lo consigues. Lo que pasa en el futuro está en tus manos. El 26 de mayo es una elección europea. Una ocasión para que tu voz cuente. Y tú puedes influir en lo que te afecte mañana. Ese día nos jugamos mucho más en Europa. Pero tú puedes determinar el resultado. Solos es muy difícil ganar el partido. Pero en equipo podemos enfrentarnos a cualquier reto. El 26 de mayo tienen la posibilidad de influir en lo que va a pasar en Europa. Tienes la oportunidad de elegir la Europa en la que quieres vivir. El 26 de mayo elige tu futuro. Elige tu futuro. Elige tu futuro. El 26 de mayo elige tu futuro.